Estamos en una nueva review para el canal. Hace muchos días que no les traía una nueva review, ya que estuve haciendo de jugadores chilenos, pero últimamente no ha salido ningún jugador chileno de la semana, en el equipo de la semana. Bueno, esta vez les traigo un video súper súper especial, ya que vamos a hacer la review de... Messi. Lionel Messi, que la verdad, hacerle una review a esta hora y a esta carta, puede que sea muy tarde que lo esté haciendo, pero la verdad tenía muchas ganas de hacerlo, porque en este FIFA, el primer FIFA que lo pudo tener en Ultimate Team, yo llevo jugando Ultimate Team desde FIFA 14 y nunca tuve la posibilidad de comprarlo, nunca tenía las monedas, y esta vez se me dio para poder traer el solo al canal y tener algún recuerdo para mí en video. Bueno, estarán viendo las estadísticas que tengo con él. 26 partidos, 13 goles y 8 asistencias. Debo decir que al principio no me fue muy bien porque lo ocupaba de extremo derecho en esta misma formación, la 4-3-3-4. Lo ocupaba de extremo derecho y encuentro que de verdad se pierde demasiado. Al tener ese medio-medio, no rinde muy bien de extremo. Si tuviera elevado-bajo o elevado-medio, tal vez sí, pero de MSO sí que es Dios. Al inicio de los partidos, yo ponía a Messi de MSO y este MSO lo cambiaba por Kanté y así me quedaría el equipo in-game. Y ocupaba a Messi de MSO en estos últimos 5 partidos, más o menos, que lo probé. La verdad de MSO es un pedazo de jugador, pedazo, pedazo de jugador, la verdad. Ese 96 de regate es increíble, demasiado. Nunca había probado un jugador tan ágil como Messi. El que más se le puede parecer es Fekir, que a mí me gusta mucho, pero no le llega, la verdad, a Messi. No le llega a los talones a Messi porque Messi tiene un regate único que él solamente lo tiene. En el campo se mueve muy rápido, súper ágil y el tiro, qué decir, increíble. Increíble el tiro que tiene. De fondo estarán viendo algunos clips como, por ejemplo, Messi en la cancha, cómo se mueve, cómo regatea, porque de verdad es increíble. Tengo clips grabados jugando con él en primera división y también en amistosos, para que lo vean al final del video y puedan ver los goles. Ahora pasaremos a ver sus stats in game y veremos mi opinión personal de Messi. Como recomendación personal, si de verdad tienen las monedas, porque ahora anda alrededor de 515, 520 monedas en PlayStation 4, si tienen las monedas y les sobra, cómprenselos, porque de verdad les va a dar un rendimiento increíble Messi, de MSO sobre todo. Tenemos entonces las stats in game de Messi, Messi en 93, su carta normal. Tiene compostura 94, posición de ataque 93, visión 90, aceleración 92, agilidad 90, que pareciera más. Balance 95, que eso hace que cueste a los defensas botarlo y quitarle el balón. Tiene reacciones 95, velocidad de sprint 87, energía 74, fuerza 59. Por otro lado tenemos el control de balón de 95, centro 77, 89 de curva, regate 97 y 95 de remate, que sería lo mejor que tiene. También el tiro libre, la precisión que es 90 y los pases largos 87 y todo lo demás arriba de 85. Aquí tenemos los índices de trabajo, como les dije anteriormente, tiene medio medio, que eso hace que no suba mucho ni tampoco baje mucho. Tiene 4 estrellas de pierna mala y 4 estrellas de regate, de skills. Y sus especialidades son regateador, especialista de tiros libres, acróbata, tirador calculador. Y en rasgos tenemos el tiro colocado, tirador largo y jugador de un club, como lo es en Barcelona. Bueno, pasamos ahora a lo que serían los pros y las contras de este Messi de oro normal. Bueno, en primer lugar tenemos los pros, que son su tiro colocado, la potencia de tiro, el ritmo, que es bastante decente, la estabilidad, que eso hace que cueste que lo voten, el pase, que es muy bueno el pase, que tiene 86 y el desmarque, ocupándolo de MSO. Bueno, y las contras, lo que no me gustó de Messi serían los índices de trabajo que tiene medio medio, el físico y la posición de extremo derecho de esta carta normal. Sé que existe el héroe de MSO, pero demasiado caro, y más que nada ese medio medio sería con respecto a la posición, al extremo derecho. Porque si nos fijamos en Messi jugando de MSO y con ese índice de trabajo nos da lo mismo. Pero al estar de extremo derecho es importante ese índice de trabajo. Y como nota personal le doy un 8.2 de 10, bastante bueno la verdad. Así que eso chicos, espero que les haya gustado esta mini review de Messi, que la verdad quería mucho hacerlo. Como les dije anteriormente, quería tener este recuerdo en el canal, así que espero que les guste. Y nada, recuerden lo mismo de siempre, dejar un like, que ayuda muchísimo a seguir en esto, suscribirse y compartirlo si quieren. También recuerden seguirme en las redes sociales y activar la campanita de YouTube para que le avise cuando yo suba algún video. Nos estaremos viendo en el próximo, recuerden eso, y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.